Juez Penal de Garantía Armando Mendoza. ¿Cómo estás, doctor? Gracias por atendernos. Buenos días. Te saluda Cristian Bianciotto. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por atendernos. Doctor, ¿esta orden de allanamiento se daba desde tu juzgado ayer? Sí, estuvimos recibiendo el pedido del Ministerio Público con un gran apoyo y coordinación también del Ministerio del Interior, de la Policía Nacional, para poder obrar con rapidez y también con el sigilo y el cuidado que se necesita al momento de dictar una orden de allanamiento. Estuve en comunicación tanto con la fiscal así como con la gente de la policía, incluso el Ministro del Interior también se comunicó conmigo para poder dar una respuesta rápida a fin de evitar que el procesado se dé a la fuga nuevamente, ¿verdad? Porque estaba, se decía mucho de que estaba por Oviedo, de que estaba escondido y pero que no se le podía encontrar y se exigía una respuesta por parte del Estado, ¿verdad? Entonces, trabajamos en coordinación tanto con el Ministerio Público así como con el Ministerio del Interior para poder dar este feliz resultado en donde pudimos encontrar al hoy procesado y ponerlo a disposición de la justicia. Así es, doctor. Es decir, se tuvo que tener mucho sigilo y cuidar el factor sorpresa también para este caso. Sí, 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 porque en estos casos generalmente las filtraciones son las que podrían terminar descomponiendo el procedimiento y favoreciendo al procesado, ¿verdad? La persona que está siendo buscada. Por eso es que es destacable la labor de tanto del Ministerio Público así como de la policía que tuvo el tigno suficiente de acudir a un llamado de emergencia. Creo que fue por un llamado de alguien que le vio en dónde estaba y ya tuvieron la coordinación suficiente para ir a rodear el lugar en donde se encontraba y ya inmediatamente solicitar al Ministerio Público, quien es el órgano de investigación por excelencia, quien debe solicitar el allanamiento. Los mismos nos solicitaron alrededor de las dos y media, tres de la tarde, no recuerdo bien la hora, y vinimos y cumplimos con ese mandato, ¿verdad? Entiendo, doctor. Ahora, una cuestión que tiene que ver con el operativo. Pero evidentemente esto ya se venía monitoreando y rastreando. Por eso tuvimos presencia de agentes de la policía de Asunción, por ejemplo. Sí, 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 totalmente, totalmente. Creo que la víctima se había comunicado con el ministro Riera en una oportunidad. Había reclamado que la persona estaba merodeando, que seguía amedrentándola de una manera sigilosa, de una manera clandestina, y que ella temía por su vida, ¿verdad? Entonces fue, y con el apoyo creo también de organizaciones sociales, ¿verdad? Pudo acceder a hablar con gente de altos mandos del Ministerio y de la Policía Nacional, llegando a poner su caso dentro de una vitrina visible en donde se le dio un apoyo importante por parte del Ministerio del Interior, así como del Ministerio Público, ¿verdad? Consiguiendo de esta manera evitar quizás alguna tragedia o quizás que siga el amedrentamiento por parte de esta persona, que hoy está puesta a disposición de la justicia. Y a partir de ahora, ¿cuál es el procedimiento, doctor? ¿El Ministerio Público le va a tomar declaraciones y posteriormente tendría que haber alguna imposición de medida? Sí, recibí la información de que en este momento creo que están haciendo la indagatoria dentro de la sede del Ministerio Público, luego de eso ellos pasan al Poder Judicial, comunican que ya se realizó ese procedimiento, y nosotros tenemos que tomarle la audiencia de imposición de medidas, tal como dijiste, y a partir de ahí tendríamos que resolver lo que, con los elementos que tenemos a mano, ¿verdad? Para ver qué destino le damos al procesado, ¿verdad? Puede ser una imposición de medidas alternativas, o puede ser una imposición de medidas de prisión preventiva, ¿verdad? Eso dependerá mucho del requerimiento fiscal, así como también de los elementos que sean arrimados para poder valorar y justipreciar lo que tenga para decir la defensa del imputado, así como también del Ministerio Público. ¿En qué casos, doctor? Buenos días, Néstor Castillo te saluda. ¿En qué casos, como este, que tenemos, al menos podría beneficiarse con medidas alternativas a prisión preventiva, doctor? Y, bueno, las pruebas son bastante contundentes, ¿verdad? Y no podría yo decirte ahora mismo qué sería a favor o qué sería en contra del mío, porque estaría prevaricando, ¿verdad? Y estaría también adelantando mi resolución, ¿verdad? Por eso no quisiera darte una forma o un ejemplo, porque ya estaría yo hablando de lo que podría sacar o no, ¿verdad? Si te digo, en este caso se puede dar, le estaría dando un elemento a la defensa, y si te digo, no, en este otro caso no hay casos, también estaría dándole ya una sentencia anticipada, ¿verdad? Ahora, doctor, y sin ánimo de comprometer, evidentemente, tus expresiones o lo que puedas dar sobre esto, en líneas generales, y asumo que por la naturaleza es la tarea diaria que desempeñas, y lo decíamos recientemente también con la doctora Norma Ortiz, hoy por hoy, las situaciones de violencia familiar, tentativas de feminicidio y otros, se constituyen como una epidemia social prácticamente, y administrar esto es bastante complejo, estimo, doctor. Sí, sí, sí. Así mismo es. Es una cuestión que estamos viviéndola día a día, son situaciones con las que tenemos que lidiar desde el punto de vista de la protección hacia los más vulnerables. Este no es solo un caso que le perjudica a la mujer, sino también tenemos casos de violencia hacia niños que están en una situación de indefensión, así como también tenemos muchos casos de violencia en contra de personas ancianas, ¿verdad? que también están en esta situación de desprotección, ¿verdad? Por ende, el Estado busca dar respuestas rápidas y respuestas contundentes en contra de esta epidemia que es el tema de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Que si bien también a veces es mal utilizada, en otras oportunidades también es bien utilizada, por eso tenemos que, de una manera u otra, analizar a profundidad, caso por caso, de manera a no cometer ningún tipo de injusticias, tanto para víctimas como para procesados. Totalmente, y como administradores de justicia, realmente a veces uno, analizando, encuentra la complejidad, y eso que acabas de decir, discernir entre un caso verdaderamente consumado u otro que es movido por intereses subjetivos o de cualquier naturaleza, doctor, estimo que es sumamente difícil hasta si se quiere. Sí, claro, justamente lo que estás señalando, el elemento subjetivo es lo que define, es lo que parte la diferencia entre lo que es el dolo y una acción no dolosa, ¿verdad? Por ende, ese es nuestro trabajo, analizar si hubo voluntad de quebrantar la ley, sobrepasándose de una manera, por decirlo, de una manera sobrepasándose con la violencia tanto física como psicológica, o que haya sido, o diferenciarla de una simple discusión de pareja, o una discusión familiar, siempre hay un pequeño, una pequeña diferencia que existe entre una discusión, que puede ser algo cotidiano, como también una agresión que puede ser algo de momento, que puede ser una agresión donde una persona se sobrepasó de la manera que reaccionó, ¿verdad? O simplemente también fue una discusión acalorada, o analizar también si es una cuestión de un maltrato sistemático que generalmente se da cuando el maltrato es psicológico, en donde la víctima presenta pruebas a través de audio, a través de WhatsApp, o a través de testificales, en donde dice que es víctima de un acoso constante, o que es víctima de un maltrato constante, y que dicho maltrato le genera problemas hasta en su vida diaria, ¿verdad? En donde nosotros tenemos que estar siempre hilando fino para poder distinguir esas cosas y no cometer injusticias en el camino. Doctor, ¿hay casos también de denuncia de violencia familiar de mujer contra varón? Sí, sí, hay también, hay también. No hay muchos, porque generalmente los hombres no quieren ir a denunciar seguramente el maltrato, ¿verdad? Pero sí, sí, yo tuve, me tocó ver dos casos, ¿verdad? En donde una señora le derramó agua caliente a su marido porque llegó tarde del fútbol, ¿verdad? Y también es una, creo que es una, fue un caso que para mí llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque me pareció que era una reacción desmedida ante una situación cotidiana, ¿verdad? La, ya ligatamos por llegar tarde, vamos a ligar todo, ¿verdad? Un guacuara y todo el día. Oye, chaipota todo el día. Y ese fue uno de los casos que más me llamó la atención y el otro fue una persona que denunció por violencia psicológica el maltrato de su esposa, ¿verdad? Y todo eso nosotros tratamos de administrar siempre buscando dar una respuesta proporcional también al daño que recibió, ¿verdad? Pero este que le derramó agua caliente le dio una quemadura muy fuerte y tuvimos que dar la prisión a la señora porque la verdad que le dejó secuelas muy llamativas y muy permanentes dentro de la humanidad de la víctima de ese entonces, ¿verdad? Pero después generalmente son casos de, cuando nosotros imputamos a la mujer generalmente son casos de maltrato a ancianos o a niños, ¿verdad? Sí. No tanto hacia hombres, ¿verdad? Y después el de pareja generalmente es de hombre a mujer, es la generalidad. La excepción siempre es cuando la mujer lo hace en contra del hombre, ¿verdad? Pero de que hay casos, hay casos. Doctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y por esta explicación. La verdad que estamos muy contentos por habernos atendido. No siempre es fácil hablar de casos judiciales cuando un juve está teniendo que realizar después diligencia y análisis de los casos. Gracias, doctor, por estas consideraciones. A las órdenes siempre, cuando la noticia lo requiera. Doctor.